No importa, vamos a darle el rey a Galgo Y chat, yo me voy porque no he comido Coño, que esto, ¿qué pasa tú? Muchas gracias por esa raid de 300 y pico, 700 personas Grande que esto Y nada, y después de este raid que me hizo que esto Que muchísimas gracias, muy agradecido por toda tu gente Que haya venido a mi chat y a mi Twitch Pues nos sacamos esta partidaza Vais a flipar, vais a flipar en colores Con lo que os traigo hoy Mucha gente quería ver solitarios Solitarios a Sniper Y bueno, pues una locura Se aparece la Virgen, vamos con la skin de la Monja Y por rezar el Rosario, la mangamos Así que espero que os guste el vídeo Vais a flipar en colores Suscribíos si no lo estáis Y nada más que añadir, un saludo y nos vemos la próxima Chau, chau Tengo que gastar el silencio Me pego una fulminada que me quedo tieso A ver, aquí voy a gentuzas, ¿no? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué fantasma el animal! ¡No se está pirando! ¡Gracias! ¡Atención! UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Tengo ya esto. Un puto susto de la virgen. ¡El cortador profesional, eh! Lo tengo otro bien por la puta colina. ¡El que me preocupa es el otro bobito! Voy por izquierda. ¡Monja! ¡Al rescate! ¡No! 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 Son bonitos esos disparos, eh. Me gusta. Están por aquí, el men, eh. De todas maneras. ¡Ay, ay, ay! ¡Que voy en un quad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajano! ¿Qué ha pasado? ¡Ajano! ¿Dónde estás? ¡Ajano! ¡Qué mal estoy aquí! ¡Ajano! 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 Tío, he jugado a las P-Rivals. ¡Joder! Creo que tiene que quedar otro. ¡Lo bueno de solo es que hay mucha gente con sniper, no? El taladro está tocado a ti, ¿eh? Bienvenido, taladros Ay, ay, ay Yo creo que me intentará matar antes de saltar, ¿no? Mira por abajo Será hacerme la 13-14 No lo he intentado hacer Ese es el de antes, tú Esa es la ratilla de antes de cal... Baja, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Para el de ahí, entonces? Ahí lo he visto, ¿eh? Voy a ver unos bomberos, tú Me hace... Otra, no Estoy muy fresco, pero bueno La vida es un carnaval, chavales No hay más Tiene que venir ¡Fanaric! ¡Fanaric! Estoy de Madlion, chaval ¡Fabila! Quedan 19 personas Oye, una persona... ¿Fanaric llevaría 17 kills? O... O 30 y pico No lo entiendo, la verdad Tampoco, pero bueno Vamos a ver A lo mejor ahora Salta la sorpresa En Riazor El pinche de feria 250 Carito, ¿eh? Te doy poco de las manos A la hostelería Que bueno Cuidado el resultado Ahora veremos No sé si pinchamos Algún futbolista por aquí Que salga del terreno de juego Con sus auténticas Tancletas de Adidas Creo que no va a ser Que va a trabajar botes Yo creo que va a ser para alguien 17 personas, ¿eh? No ha cambiado esto Objetivo de recompensa Activo Manos a la obra La campeada tiene que llevar el Lex Locos Bonita campeada Que va a llevar este velo ¿La de partida que es? Tiene que ir a ver Alguien por huevos Por huevos Me ha disparado ¿Qué? Como lo sabía, ¿eh? Que había una ratilla Por ahí Un poquito de botín, ¿eh? Joder ¿Cómo ha caído, chaval? No Creo que había caído en el medio Nos curamos Nos amamos Mochote ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que podemos hacerlo o no? Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Está confiado, chavales Lo hemos conseguido Siempre hay que confiar Siempre hay que confiar Es el campeón que voy a encontrar Ahora Un duelo entre mis manos Y yo, ¿eh? Hostia puta Tú Qué enfermo, chaval Casi se me para el corazón Hijo de la grandísima ¡Hola, tú! Qué gato en el recto Se nos sale Tenemos uno a la derecha Por ahí Ahí va Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar ¡Delicante acerca! Lo pillaba antes el fantasma La verdad Ha salido bien Vamos a rotar derecha Este tío estaba aquí A lo mejor hay un tío Campeándole o algo Pero vamos a ver ¡Gracias! Catilla Tengo pantallita Bueno, tampoco saldría, ¿no? Yo creo que aquí no hay nadie más Vamos a confiar también Otro AV esto, pero Tiene que ser de aquí Quedan cinco tipos Una bonja, tú Te vamos ¿Qué haces, tú? Qué billoda, tú ¿Es el pavo de los UAVs? Bueno, si está por aquí tirando un UAV No creo que haya nadie, ¿no? Hay stones para... Pues yo creo que si hay alguien tiene que estar por la derecha ahora Por derecha e izquierda, una de dos Está por ahí, nos quedan tres Dos están pegando Aparentemente... A leer bien la partida Yo creo que tiene que estar por la derecha uno Tanto ¿Este, tú? ¡Uy, buah! Pizan bombazo Me acabo de llevar, tú ¡Uah! La virgen ¡Ha salido la virgen aquí! Apareció la virgen en el momento más inoportuno ¡Ay, madre mía, tú! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ja, ja, no! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El poder de la monja He tenido a la virgen, ¿eh? De Fátima ahí Por la monja, macho Por el rosario ¡Gis! ¡Uf! La virgen apareció ¡Ja, ja, ja! ¡Hazme clip, vete, sí! ¡Hazme clip! Ha volado al final de la partida, ¿eh? Ha volado mucho ¡Je ne se vez! ¡Heуш e ha volado al final de la partida, ¿eh?